Contigo comparto todo y todo lo que doy crece como el amor, el deseo, el alma y los besos. Todo se centuplica en tu ser, en tu boca, en tus ojos y pechos. En sanchas los cielos, el lecho no te contiene, el mar es estrecho. Somos siempre más y la ría es ya universo. Autor El primer de julio del 2012 San Luis, Argentina